Con el doctor Roberto Toledo de Natural Air Valsobre, las infecciones de la vía urinaria, me estaba compartiendo un dato, es más común este tipo de infecciones en mujeres, pero también la presentan los hombres y es más común inclusive de lo que nosotros pensamos y por eso decidimos y traemos ese tema para conversar con nuestros televidentes. Doctor, un placer tenerlo por acá con nosotros nuevamente. Igual para mí siempre es un placer estar por aquí, igual compartiendo información, experiencia, conocimiento, siempre agradeciendo a Dios por este nuevo día y por la bendición de esta lluvia temprano que está como desde las 4 de la mañana. Sí, es riquísimo, de verdad que sí. Doctor, cuando nos referimos a las infecciones de la vía urinaria, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo lo podemos explicar? Sí, las infecciones de la vía urinaria es una colonización. O sea, llegan los microbios a parte de la vía urinaria que puede ser desde la uretra, la vejiga o el riñón, o incluso todos, los tres al mismo tiempo. Entonces, esta es por concepto una infección de vía urinaria, la colonización de microbios, principalmente bacterias, en la que es la vía urinaria, uretra, vejiga y riñón. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Hay algunos síntomas que nosotros podemos percatarnos que podemos tener una infección? Sí, hay síntomas característicos, siempre en nuestro organismo, la máquina perfecta, avisándonos de cuáles son, de que algo no está bien con nuestro organismo. Uno de sus síntomas son el chistate, el famoso chistate, que es el ardor al urinar. Dolor en la parte baja de la espalda, en la región lumbar. Puede haber cistitis, orinar varias veces, poquito, después de orinar, quedar como con una sensación de que todavía desea orinar la persona, pero que no sale más orín. También cambio en la apariencia física del orín. Puede pasar de ser amarillito, que normalmente es amarillito claro, a una tonalidad un poco más oscura y con cierta apariencia así como turco. Incluso también con un olor un poco fuerte. Entonces, esos son avisos de que algo está pasando en la vía urinaria. Y en casos extremos puede haber incluso hasta la secreción de pus a través de la uretra. ¿Hay algunos factores que pueden propiciar que se produzca o aparezca una infección? ¿Tiene que ver mucho con el estado de la persona? ¿O indistintamente algunas prácticas de salubridad, de sanidad, pueden provocar que esa infección aparezca? Sí, hay muchos factores predisponentes. Por ejemplo, personas que padecen de cálculos renales o piedra en el riñón, como se dice popularmente, tienen mayor probabilidad de tener una infección de la vía urinaria. Los problemas de próstata también provocan infecciones urinarias frecuentemente. Porque hay acumulación de la orina. Sí, porque la vejiga no puede vaciarse completamente. Claro. También, bueno, las mujeres la padecen más frecuentemente debido a que la uretra de las mujeres es mucho más corta. Entonces, por ahí fácilmente sube la bacteria y llega a provocar una infección de la vía urinaria. Puede ser una bacteria que se encuentra a nivel genital y sube a través de la uretra y coloniza la vía urinaria. Consumir poca agua es un factor predisponente porque no abonamos a limpiar, a desintoxicar nuestro riñón. También, ciertos trastornos metabólicos como la diabetes, sobre todo cuando está descompensada. Hace que sea más frecuente la aparición de infecciones de vías urinarias. Ahora, ¿y qué recomendaciones de manera general deberíamos dar a la población? ¿Hay algunas condiciones o recomendaciones puntuales sobre el aseo o el cuidado personal? Sí, siempre muy importante el consumo abundante de agua. El agua ayuda a purificar nuestros riñones, ayuda a limpiar los riñones. Siempre hay que hacerle caso a todos los avisos que nuestro organismo notará. Si ya comenzamos a presentar un pequeño problema, un pequeño dolorcito, un pequeño ardor al orinar, hay que hacerle caso. No es bueno automedicarse. Yo veo en el ámbito de cuando yo llego a dar las jornadas, veo muchas personas que llegan a automedicarse cualquier cantidad de antibióticos o lo que se les ocurra. Y eso no es bueno porque el uso indiscriminado de los antibióticos nos va a llevar a un momento a que estemos con pocas opciones para tratar este tipo de problemas como son las infecciones de las vías urinarias. Ahora, siempre el aseo personal, el baño diario es muy importante, el consumo de agua, el consumo de alimentos sanos, frutas, verduras. Eso es muy importante para mantener nuestro cuerpo sano. Siempre yo le invito a toda la población que nos está viendo a través de la señal de VozTV que si presentan algunos de estos síntomas o signos de los que estuvimos hablando aquí, pueden acudir a alguna de nuestras jornadas médicas. No se automedique, automedicarse es dañino porque se están utilizando muchas veces antibióticos fuertes, indiscriminadamente, sin prescripción médica y muchas veces sin criterio. Entonces, podemos hablar de las jornadas que estaremos realizando en esta semana. Doctor, tal vez desde los fitofármacos que usted distribuye o que produce Natural Herbal, ¿tiene alguna propuesta para contrarrestar las infecciones de las vías urinarias? Sí, tenemos múltiples propuestas. Voy a comenzar hablando de la alcachofa. La alcachofa es una planta, se utiliza el principio activo de la hoja, de la alcachofa. Es una planta muy beneficiosa para nosotros a través de unos principios activos como la sinharina, que es uno de los componentes de la alcachofa. La alcachofa promueven no solo la desintoxicación de los riñones, a través de la eliminación del ácido úrico y a través de la desintoxicación propiamente de la vía urinaria, sino que también sirve para proteger el hígado, para mejorar la secreción de bilis. Estas personas que padecen de la vesícula pueden utilizarla perfectamente o que también tienen problemas con el colesterol alto. La sinharina es un metabolito activo de la alcachofa que ayuda a disminuir los niveles de colesterol en sangre. Además de eso, ayuda a proteger el hígado, ayuda a que el hígado se regenere más fácilmente, sobre todo cuando hay estas cuestiones de hígado graso o fibrosis en el hígado. Entonces puede ser muy beneficioso no solo para desintoxicar el riñón, sino también para depurar el hígado. Ahora también ayuda a la digestión. Si se toma después de las comidas, ayuda a mejorar la digestión. La dosis que nosotros indicamos son dos cápsulas después del desayuno y una cápsula después del almuerzo. Ahora, otra opción terapéutica es la cola de caballo, que es en tinturas, en gotas. Esa es la dosis recomendada, son 15 gotas, 3 veces al día. ¿Para qué se utiliza la cola de caballo? La cola de caballo es un excelente diurético. O sea, ayuda a que la persona orine y eso ayuda a limpiar el riñón, a desintoxicar el riñón, a depurar el riñón. Es una excelente opción terapéutica. Ahora, si queremos ya algo más combinado, más preparado, tenemos el riñonat en cápsula. El riñonat en cápsula contiene cuatro componentes, ajo, perejil, albahaca y apio. Todo esto enfocado en la limpieza y la desintoxicación de los riñones, además que disminuyen el ácido úrico en sangre. Digo, sí, así es, el ácido úrico en sangre o incluso ayudan a disminuir el ácido úrico en la orina. Porque muchas veces los cálculos se forman a partir de los uratos que se eliminan por el riñón. Entonces, el riñonat es una excelente opción si se quiere tratar la infección de vías urinarias y prevenir la formación de cálculos en personas que tal vez ya han tenido cálculos renales o tienen lo que se conoce como arenía en el riñón. Esa es la dosis, es dos cápsulas después del desayuno, dos cápsulas después del almuerzo. Ahora, si a esta persona está asociada cálculos renales, entonces la opción terapéutica es el drenal. El drenal, que es extracto de chanca piedra, cola de caballo y manzanilla, ayudan a eliminar los cálculos renales y no solo renales, sino que también biliares. Como contiene cola de caballo, pues ayuda a desintoxicar el riñón, a purificar la orina. Y la manzanilla, que es un relajante y analgésico, ayuda también a aliviar los dolores de espalda provocados por las infecciones renales acompañadas a los cálculos en el riñón. Bueno, todas estas propuestas que usted me ha planteado va a depender de cuáles sean las características del problema o la enfermedad. Así es. Y ustedes dan esa atención gratuita. ¿Dónde van a estar, por favor? Sí, esta semana estaremos, exactamente el día de hoy, estamos aquí en Managua, estamos en la farmacia, a ver aquí, farmacia Bravo, aquí en Managua. Mañana en la farmacia El Crucero, ahí en el crucero. El lunes en el Supernatural, ahí va a estar la doctora brindando la atención personalizada. El martes en la farmacia Servi Plus, igual aquí en Managua. Miércoles en la farmacia Escobar Ortiz, en Managua también. Jueves en la farmacia El Santísimo y viernes en la farmacia Centeno. Yo estaré brindando atención en Huigalpa. ¿O cuándo hoy? Bueno, la otra semana. La próxima semana. La próxima semana en Huigalpa. En la farmacia, el lunes en la farmacia Cristal. Martes en la farmacia El Fármaco. Miércoles en la farmacia Niño de Praga 2 y el viernes en la farmacia El Camarada, en Huigalpa. Ahora, en las redes sociales ustedes tienen el calendario más bien de los lugares donde van a estar los médicos. Esa misma información que me compartió. No, en las redes sociales no están, pero la red social está abierta para que nos puedan seguir las personas. Y si tienen alguna duda en específica, pueden preguntar con toda confianza que se les va a contestar. Ahí, toda cualquier información que la población necesite acerca de dónde obtener un producto, dónde va a ser la próxima jornada. O incluso si desean encontrar tips sobre cómo mejorar la salud, pues entonces ahí están en la página. Ahí los pueden encontrar. Nos pueden seguir a través de las redes sociales de Facebook. Nos pueden seguir en Instagram también. O si no, en el canal de YouTube, donde también tenemos material que pueden revisar, pueden ver, pueden conocer para mejorar un poco las opciones terapéuticas que existen actualmente. Doctor, muchas gracias, como siempre, por compartir información valiosa para nosotros y nuestros amigos televidentes. Encantado yo siempre de venir aquí y poder compartir aquí con todos. Muchas gracias nuevamente. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.